vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magi bloteca ayer trajimos mazo gruel es decir rojo verde de contadores y os dije que existe una versión en lugar de con rojo con blanco y mucha gente preguntó por ella y digo venga vamos a traer al día siguiente para que le echéis un ojillo que es lo que tiene distinto esta versión esta versión si lleva el caldero de almas de agatha que es una de las cartas más perseguidas de las tierras salvajes del drain la última colección de magic de las más especuladas y todavía no ha acabado de explotar esta carta pero desde luego es muy buena y en este mazo funciona a la perfección porque tiene temática de contadores más uno más uno que es de lo que va el mazo en sí la otra razón para llevarla bueno la verdadera razón para llevar blanco es disidente yotiano por dos solamente es un no uno pero siempre que un artefacto entra en juego bajo tu control le puedes poner un contador más uno más uno a una criatura objetivo así que combinado con algunas cartas que ponen múltiples artefactos en juego como por ejemplo es el caso del reparte tortas que son dos artefactos y la carta es buena en sí por dos es un 2-2 crea una ficha de comida luego convierte los artefactos en 4-4 lo puedes sacrificar para ganar vidas un poco como que lo tiene todo pues ya tienes un poco la razón de jugar este color blanco que os estaba diciendo no entonces diferente a lo de ayer el caldero que mucha gente también lo comentó que se podría haber llevado caldero en la versión de ayer sí por poder se podía pero no cabía en esta versión si cabe y bueno pues lo vamos a jugar luego también otra razón para llevar blanco pues mira es claro para proteger tus cartas es una buena razón para llevar blanco porque tus cartas son muy valiosas muy importantes tú quieres que cartas como cría de ser pendentecida o bruto de jengibre vayan creciendo con contadores más uno más uno ya sea propios que los gana ella misma la cría al jugar artefactos o el bruto combinado con disidente yoteno que es bastante bueno y luego por cierto con el caldero puedes ganar la habilidad del bruto de dar inbloqueable a tus criaturas lo cual está genial bueno no es inbloqueable del todo es que no puede ser bloqueado excepto por criaturas con prisa pero generalmente las criaturas con prisa precisamente no son muy habituales y no suelen ser criaturas diseñadas para bloquear sino para atacar así que no será haber problema con eso y luego otras cartas que sí que vimos en el mazo de ayer como por ejemplo ozolito para poner múltiples contadores más uno más uno el automata de retales que es la criatura artefacto que crece y que encima tiene rebatir dos y se protege a sí misma o el propio sir genji que es una carta excepcional pero que no está brillando mucho por una sencilla razón no hay planes walkers si hubiese planes walkers en estándar si se estuviesen jugando muchos planes walkers esta carta sería la mejor del formato sin duda vamos pero no lo es por ese motivo por cierto otra carta que llamas de color blanco importante que ayuda mucho es este excelente removal que además de ser removal es también artefacto con lo cual genera sinergias adicionales para el mazo porque es un mazo de artefactos verde blanco de contadores y por último un par de copias de simulacros y mi esco una carta muy buena es una pena que esta carta no haya llegado del juego pero pensad que es por 3 un 4-3 o un 2-1 con dos contadores más uno más uno o los contadores más uno más uno se los ponen otra criatura que te interese y además lo puedes desentrar desde el cementerio o sea que al final yo veo un montón de sinergias muy interesantes en cuanto a artefactos de las tierras no salvar mucho ya sabéis es un mazo verde blanco por tanto llevar las tierras dobles verde blancas que hay en el formato que entran enderezadas o que pueden entrar enderezadas un par de tierras legendarias de kamikawa nunca molestan y pueden ser útiles como iganjo y boseiju blanca y verde un par de funciones de mirra para tener alguna win condition más a largo plazo y mirrax que lo que pone son artefactos en mesa con lo cual puedes generar también alguna pequeña sinergia como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a magic arena y ahora vamos a jugar unas partiditas con él bueno vamos a ver la primera partida tenemos justo las dos tierras que necesitamos curiosamente las dos son las legendarias de kamikawa tenemos turno 1 turno 2 tenemos una buena continuidad el rival creo que ha hecho mulligan y nosotros bueno nos la vamos a quedar ya sé que son las dos tiras legendarias pero bueno qué más da al mana blanco y van a verde respectivamente así que nos sirven supongo que salir de screlb y luego quizás el automata de segundo turno para intentar potenciar a lo máximo turno y nos hemos robado un segundo screlb vamos a ver si el rival lo mata ojalá mate el primero lógicamente porque como tenemos un segundo y es legendario nos va a venir bastante bien y ya este screlb va a estar protegiendo nuestras siguientes jugadas todo el rato el rival con tierra verde roja negra y tierra verde roja negra vale aún no hemos visto color blanco por su parte pero lo tendrá posiblemente y aquí viene la gran incógnita de la partida que jugar automata de retales para hacerlo crecer después más rápidamente o el disidente yotiano voy a empezar con el siguiente yotiano y yo creo que este primer turno voy a atacar vale porque me la juego un poquito me puede matar el disidente si puede que nos lo mate vale pero creo creo que es un turno el tercero que ese tipo de mazo va a utilizar para rampearse es más debería utilizarlo para rampearse para rampearse así como ha hecho así que eso nos permite seguir profundizando podemos jugar incluso el segundo screlb y dejarlo morir hay no que no nos llega el mana tenemos aquí que tomar una decisión podríamos jugar por ejemplo si genji o el automata vamos a hacer automata de retales y el segundo screlb vamos a hacer eso le voy a poner los contadores todos al disidente yotiano y que vaya creciendo voy a jugar el segundo screlb si me voy a quedar con el primero que no tiene mareo nos quedamos con este como digo que no tiene mareo y puede activar su habilidad y así podemos proteger nuestras criaturas y ya tenemos un poquito de pegada vale ya podemos pegar por lo menos este turno de 3 y el siguiente turno de 6 o 7 a ver es posible que el rival tenga remo al masivo sí porque es la típica mazo es el típico mazo de 5 colores por favor si no tiene remo al masivo podríamos ver en esta partida prácticamente ya vale no tiene el remo al masivo es decir se va a 6 tierras en este momento pero nosotros este turno vamos a pegar bastante cuánto pues no lo sé ahora lo veremos y a lo mejor si no tiene el remo al masivo en este turno quizás tampoco lo tenga en el siguiente vale llega a 6 de maná ha buscado pantano le falta el color azul dentro de los 5 colores que suelen llevar y vamos a ver qué tiene porque algo algo tendrá vale algo tendrá lo que no sabemos todavía es el que vale supongo que jugar un segundo disidente yo a ver tenemos aquí dos ocenes si tiene el remo al masivo la lío si meto más cosas en mesa entonces no parece no parece la mejor de las ideas es un poco mi miedo el problema es que el turno siguiente va a tener siete tierras y va a poder bloquearnos damos por hecho que el rival no tiene defensas vamos a jugarla vamos para adelante imaginemos que no tiene ese remo al masivo así que vamos a intentar meter un montón de contadores más uno más uno en mesa y tener la mayor pegada posible para entre este turno y el siguiente intentar ganar la partida yo creo que podemos hacer perfectamente la habilidad para poner un contador más uno más uno adicional vamos a tope de contadores con el disidente que ya tenemos en mesa de activar la habilidad exiliando el script que tenemos en el cementerio de modo que mis criaturas con contadores tienen la habilidad del propio script la habilidad activada y bueno por repartir un poco los contadores da un poco igual pero bueno vamos a poner solo al automata de retales de manera que peguemos lo máximo posible en este turno como más o menos os venía diciendo de todas maneras el siguiente turno con scroll podemos hacer que alguna de nuestras criaturas no sea bloqueable por color el que elijamos por el color verde o el que sea lo pegamos de 9 dejamos el rival a 7 de vida y aquí es donde realmente nos lo jugamos todo no aquí es donde realmente nos lo jugamos todo puede que el rival juegue directamente incluso desde la mano una atraxa o algo por el estilo ya veremos qué es lo que ocurre vamos a ver su jugada supongo que habrá séptima tierra de modo que los aplastados arbustivos podrán empezar a atacar y bloquear es cierto que mis criaturas son más grandes ya que sus aplastados arbustivos pero eso no nos garantiza absolutamente nada vale jugar a la séptima tierra como estábamos temiéndonos vamos a ver si tiene remodel masivo si lo tiene lo debería jugar debería atacar y luego jugarlo arcángel del ira era otra posibilidad pero no es suficiente cierto que va a ganar cuatro vidas dependiendo de cómo haga los daños o de cómo los reparta obviamente mata al skrell a ver las habilidades a dónde van estos también son skrells veis veis que tienen la habilidad del skrell pero es que están giradas ahora mismo esas criaturas y no puedo utilizarlas a ver primera habilidad que va a skrell y la segunda está pensándoselo el oponente que va a nosotros no sé si simplemente darle protección a este para que no nos haga bueno es antimaleficio da igual nada nada recibimos el daño nos mata skrell vegan a cuatro vidas sube de nuevo a 11 tiene el ataque gratis con los dos abastadores con lo cual bajamos a 10 de vida no vamos tan sobrados y ahora a ver qué podríamos robar que nos pudiese valer tierra de turno creo que tenemos que jugar este sir genji el premabuf tiene tres bloqueadores muy grandes me dan mucho miedo no podemos yo creo que no debemos ni siquiera intentar pasar este si lo sacrifica pues nos puede dar un montón de vidas más adelante vamos a poner un contador aquí eso seguro para que tenga también la habilidad de skrell todas mis criaturas tienen la habilidad de skrell y lo vamos a dejar venga este contador aquí para que tenga al menos cuatro de fuerza y sepamos que al bloquear pues puede hacer puede hacer algo extra la habilidad se puede activar como instantáneo para poner un contador más uno más uno extra lo que pasa es que no nos merece demasiado la pena si lo podríamos poner el contador a la fundición de mirra aquí el ataque no tendría sentido así que simplemente nos quedamos bloqueando bloqueamos a los abastadores tenemos 10 de vida tampoco vamos nada sobrados y que nos podría valer nos podría valer robarnos un bruto bruto de jengibre para sacrificarlo o dejarlo morir lo más rápidamente posible como podamos para exiliarlo con el caldero y que todos tengan la habilidad de bruto de jengibre por tanto no podría bloquear el rival dado que es de momento bueno solamente ha jugado el arcángel como win condition entre comillas no me ha dado más miedo una traxa o algún hechizo poderoso grande sigue sin tener el color azul el oponente no es relevante dado que tiene maná de sobra para hacer todo lo que quiera y lo que sí tiene es el rojo y el negro vale eso sí que es un poquito más relevante y me da un poquito más de miedo los 5 tokens 3 3 porque significa que posiblemente al siguiente turno aquí el rival sea letal por cierto podemos sacrificar al ser genji y ganar unas pocas vidas también y no es el fin del mundo vale vamos a exiliar al scroll del cementerio simplemente por el contador extra que podemos poner que va a ir a parar al venga el siljenji por sacrificarle y ganar unas pocas vidas nos quedamos a 7 de vida y damos turno podríamos haberle puesto el contador a la fundición de mirra esto sacrificarlo implica girarlo no podemos activarlo este mismo turno ah bueno sí que tiene prisa entonces hemos ganado la partida nos llega el mana para ganar la partida hacemos bruto de jengibre vale contador más uno más uno no pero esto va a funcionar contador más uno más uno a quizás si hubiésemos puesto todos los contadores más uno más uno sobre la misma criatura sí que habría sido suficiente suficiente vale entonces sacrificamos el bruto de jengibre lo exiliamos con el caldero ganamos tres vidas que no importan demasiado ahora vale sí que ganamos sí sí que ganamos tierra para abajo que no queremos madre mía vamos a esta parte de verdad atracando de esta manera exiliamos con el caldero el bruto de jengibre del cementerio hemos todo de que ha dado justo la carta que recién necesitábamos y le damos más una carta que más pega de modo que tenemos justo la habilidad de darles imploque hable porque sus criaturas no tiene prisa ninguna de ellas le damos sin bloque a la ésta le damos imploque hable a esta otra imploque hable es entre comillas y 8 y 7 15 tiene 14 vidas pum victoria guau hemos tenido mucha suerte porque el rival no ha hecho prácticamente nada en toda la partida ha jugado un par de criaturas que no podían atacar o bloquear hasta muy adelante el ángel que sí que nos ha hecho un poquito de daño y luego los cinco tocan estas tres pero todo muy lento y nada contundente ni definitivo de modo que bueno pues esta primera partida la hemos podido meter en el bolsillo de una forma bastante bastante molona no bueno vamos a por la segunda partida en la cual tenemos un montón de cartas buenas de coste bajo pero el problema que tenemos una tierra que entra girada de primer turno y una que entraría enderezada quizás vamos a jugar menos la vamos a dar a la mano porque suficientemente buena y jugamos tierra girada de primer turno y ya en el segundo turno pues empezamos a jugar cartas empezaremos con el sir genji posiblemente en el segundo turno bueno según lo veamos me gustaría muchísimo robarme el automata de retales el rival sale con un pantano bien bonito de saga de urza bien chula de jon abon por cierto recalco y vale mazo de auras o de encantamientos o de papeles de malditos o simplemente una mono black agro puede ser cualquiera de las dos cosas fijaos qué robo más majo acabamos de hacer nos lo va a matar vale posiblemente nos mate esta criatura pero si no nos lo mata y el siguiente turno robamos tierra podemos empezar ya con escrell bruto remova al caldero sir genji etcétera 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 vale ha hecho la salida soñada aquí el oponente con su cuatro tres el cual podemos matar con el ceretro de cristal vale perfecto robamos tierra que creo que estamos obligados a jugar no hay mucha duda de lo que tenemos que hacer tenemos que matar esto vale porque si no además empieza a robar cartas extras con con la bendición así que voy a hacer escrell para tener ya protección para mis criaturas de cara a los siguientes turnos estos contadores más uno más uno que se va el disidente yotiano y me acabo de girar el maná blanco y no hacemos féretro de cristal sobre el mago vale el rival va a robar carta extra lamentablemente bien pues vamos con el sir genji entonces después de mi pequeña o grande metedura de pata no sé cómo decirlo vamos a poner un contador más al disidente yotiano por una sencilla razón no lo puede matar con destrizar que solamente puede matar criaturas de resistencia y fuerza que sumen cinco o menos y al menos si es 3-3 pues ya es un problemilla para él vale o sea he jugado el scale porque a golpea la garganta vale pero pierde todo su turno podríamos haber bloqueado incluso pero a partir de aquí tenemos la partida a nuestro favor de hecho de hecho de hecho de hecho bruto de jengibre lástima que no pongamos los contadores ahora sí féretro de cristal sobre ese mago que no robe más cartas vale y si perdemos una vida no pasa nada estamos en 11 de vida muy rápido y aquí no sé si atacar incluso con las tres criaturas atacar solamente con estas dos para que al rival se le quiten las ganas de intentar hacer objetivo a nuestras criaturas me habría gustado poder hacer el automata de retales pero es que había que matar el bicho ese que tenía el mago de maldiciones rencoroso va a robar carta el siguiente turno a costa de una vida por cierto no me importa se ha quedado atascado en dos tierras o sea que es un mazo que necesita llegar a esas tres o cuatro veis los de estrizar si que hicimos lo correcto ojo ojo que crece el sir genji péretro de cristal otra vez es que necesitamos una tierra es lo que necesitamos pero claro este bicho va a ver tíralo para abajo un poco loco lo que estoy haciendo nos bloqueará puede ser sí vale vamos a hacer cría desierpendentecida y voy a ir con el caldero que lástima el automata no haberlo podido jugar ni una sola vez para que para que vamos a exilar alguna criatura de un cementerio bueno la única que hay que sería screl para que mis criaturas con contadores tengan la habilidad de screl vale bueno y atacamos le ponemos así un contador al bruto y podemos atacar con los dos sin que tenga un bloqueo fácil vale está en seis de vida si no roba tierra ha perdido eso sí va a robar tierra o sea va a robar carta extra a cambio de una vida más y está tan contra las cuerdas mira ha robado la tierra efectivamente para un señor escuridizo que pone token 1-1 pero no puede bloquear así que tiene únicamente el 3-3-1-1 para bloquearnos a continuación no se exilia criatura del cementerio lo cual no me viene nada bien robamos una tierra que no sirve para nada y esto solamente pone contador más uno más uno si exilia es una criatura verdad así que es una pena pero bueno podemos podemos dar inbloqueable al bruto por ejemplo sin ir más lejos y voy a jugar el automata de retales para que esto crezca podríamos haber sacrificado el bruto para que esto tuviese un contador más uno más uno adicional vale le damos inbloqueable y ahora la pregunta es y haberlo exilia con el caldero el bruto claro podríamos haber sacrificado el bruto haberlo exilia con el caldero como hicimos en la partida anterior no ganábamos tampoco de esa manera así que no era la mejor de las opciones y seguramente va a bloquear el bruto va a ganar la partida el solo perdemos no no estoy muy seguro venga va ataquemos con todo no es muy buena idea y hay una sencilla razón es que lleva Liliana entonces dejar que mueran criaturas mías va a implicar que el rival tenga una Liliana mejor más eficiente vale de todas maneras con el caldero ahora si podemos poner contador más uno más uno podemos exiliar cuando queramos así que nada mis criaturas tienen la habilidad del bruto de jengibre no perdón tiene la habilidad del escrell vale eso no nos gana el durmiente evolucionado no hace nada habrá habilidades activadas ninguna habilidad activada subestimado tenaz nada tiene tres bloqueadores que no son suficientes bueno tiene dos bloqueadores y el tercero no así que le quedan tres de vida no había perdido todavía sinceramente a ver que podíamos hacer podíamos exiliar el criaturo y poner ah claro podíamos poner contador más uno más uno sobre el bruto de jengibre con el caldero al final del turno y otra vez en mi propio turno así que bueno esta monoblack se ha quedado atascada así que una partida que no cuenta demasiado vale tercera partida sale el rival pero tenemos dos tierras enderezadas eso se agradece de primer turno y segundo turno y luego bueno un montón de cartas que podemos jugar seguramente bruto más automata de tales sea una salida decente porque luego lo que viene después también está bastante bien así que vamos a por ello el bruto ya veis está mejor muerto que vivo uuuh monorred agro saliendo él pinta mal es cierto que esto gana vidas el bruto el shirjenji gana vidas pero también lo que puede ocurrir es que el rival nos los mate todos antes de que podamos hacer nada con ellos y listo ¿no? obviamente aquí atacamos gratis no vamos a andar bloqueando y si los autómatas consigo que crezcan lo suficiente el rebatir es bastante doloroso para él ¿no? a ver si robásemos otra carta de coste uno para poder hacer en el tercer turno doble hechizo eso sería brutal bueno espérate que no tenemos ni la tercera tierra ahora que me doy cuenta vale voy a atacar primero para que el rival haga lo que tenga que hacer aunque da igual el segundo turno por cierto no ha jugado nada ¿eh? otra vez las tierras de Saga de Urza de Jonabon estas las montañas de Saga de Urza son las que más me gustan seguramente junto a la de espejismo de las que más me gustan de la historia además aquí en el canal ya hemos analizado las colecciones ya hemos analizado la colección de espejismo ya hemos analizado la colección de Saga de Urza entera carta por carta si queréis ver ese análisis por cierto los tengo en la página web magicblogtk.com hay una sección de colecciones de análisis de colecciones en la cual están recopiladas todos los análisis que he hecho de colecciones que llevo ya más de la mitad de la historia de todo Magic así que no está mal me toca que ya me lo he dicho alguna vez me toca Nemesis la siguiente colección que tenemos que analizar por el orden lógico de las que llevamos o sea, hemos analizado todo la historia toda la historia ya casi hasta el año 2000 del 93 al 2000 está casi entero es decir hasta Máscaras de Mercadia y luego hay muchas colecciones sueltas de ahí en adelante hay muchas colecciones sueltas de los últimos 5 años también están todas o sea, veamos un montón vale, aquí nos acaba de pegar bastante pero nos da ese turno que lástima no tener la tierra adicional que necesitábamos vale lo que sí puedo hacer es poner 2 artefactos en mesa gracias al reparte tortas de modo que esto pasa a ser un 3 no es es cuando lanzas el hechizo que otra jugada teníamos que fuese mejor que esta voy a seguir atacando voy a seguir atacando porque el reparte tortas puede hacer un bloqueo ya sea al lanzador del monasterio o a lo siguiente que el rival vaya a jugar y ya veremos claro, no, no es cuando lanzas el hechizo no cuando entras en juego y este es cuando entra en juego pero solamente el primero por turno o sea, que habría sido lo mismo qué pena no haber tenido esa tierra vale, nos mata el reparte tortas eran 6 vidas bueno, 3 por aquí 3 por acá tenemos muchas vidas posibles esta partida la vamos a perder igual que ganamos la anterior porque el rival se atascó esta la vamos a perder porque nos hemos atascado bastante aquí ya bajamos a 8 y el rival roba 2 cartas gratis vale, esto le cuesta 3 lo puede jugar vale, podemos hacer doble hechizo este turno lo cual está bastante bien y además empezamos a ganar vidas con la cría de sierpendentecida pero tarde la verdad es que todo apunta a que esto ya ocurre demasiado tarde vale, tiene 2 cartas en mano voy a atacar únicamente con el bruto de jengibre con el cual no quiero bloquear prefiero sacrificar y ganar 2 vidas y si robásemos tierra si robásemos tierra pronto no vea el escape no lo podemos no lo podemos utilizar vale, no tenemos mana para activar su habilidad y no quiero pagar 2 vidas para activar su habilidad lo voy a usar para chumbloquear lo que sea y fuera y la cría de sierpe la quiero salvar porque nos da unas poquitas vidas puede que nos den unas poquitas vidas esta sí que habría funcionado con el con el reparte tortas vale, tiene un 4-5 bastante grandote se ha girado antes de atacar lo cual es un error bastante grave por su parte se ha girado por completo vale, perfecto eso puede que nos dé alguna posibilidad si robamos tierra empezamos a ganar unas pocas vidas seguimos sin robar tierra esto es cuando lo lances y esto es cuando entra en juego lo digo porque si hacemos ozolito ahora podemos ganar unas pocas vidas o sea, podemos ganar unos pocos contadores más uno más uno adicionales vamos a hacerlo ya sé que estamos súper pillados con el tema del maná que podríamos quedarnos enderezados para pagar dos manás y ganar tres vidas con una ficha de comida pero tampoco es la mejor opción de la historia y no podemos hacer nada nos quedamos bloqueando vale, la cría de sierpe puede bloquear a su 4 o 5 y matarlo porque tiene toque mortal pero quiero conservarla viva además tenemos otro skill es que él va a morir vale, vamos a usarlo para bloquear nueve vidas ¿tenemos alguna opción? no lo sé ocho vidas van bajando las vidas poco a poco inevitablemente ¿verdad? fijaos que ni siquiera hemos llevado a jugar el automata de retales todavía si robásemos una tierra y empezásemos a llenar la mesa de artefactos o quizás hacer screl y sacrificar comida para ganar tres vidas estaría más más contento y con más posibilidades los 4 o 4 ya lo tienen bastante frenado el rebatir dos del automata y el 4 o 4 ya hace que sea inmortal para él pero la cría de ser pendentecida todavía está dentro de su rango bueno y ojo que tienen ahora el instantáneo este que cuesta uno menos por cada criatura atacante ¿verdad? esto hace un daño al morir bueno hace daño igual a su fuerza lleva una versión muy extraña el oponente con elemental del brasero con agitador cacofónico con shibarita de boldaren imagino que es más consistente cuando la partida se alarga pero tiene menos pegada a corto plazo adiós screl no puede bloquear el screl ya digo podríamos bloquear ese elemental del brasero y dejarlo morir pero no porque si espera un turno más él ya no va a poder pasar y además cuidado que también puede tener el más 2 más 0 y la ficha de papel el crecimiento gigante rojo vamos para que me entendáis tierra vale por fin robamos tierra ¿qué hacer con esa tierra? ¿seguimos con el rollo de los automatas de retales? van a entrar muchos contadores más uno más uno yo creo que sí que es lo más inteligente seguimos con 8 vidas por tanto en principio el rival no debería tener daño letal este turno pero el siguiente turno hay que plantearse el quedarse enderezados para sacrificar la ficha de comida y ganar 3 vidas adicionales ¿quieres jugar otro screl? sí sí porque se disparan se disparan las habilidades de los automatas de retales ganamos vida de la cría de sierpe en Dentecida subimos a 10 es cierto que estamos perdiendo ventaja pero fijaos ¿qué tenemos en el cementerio? se ha ido exiliado el bruto por el efecto del grabado de Kumano era por darle inbloqueable a alguna de mis criaturas más adelante con el caldero de Agatha ¿verdad? bueno estamos en 10 de vida y tenemos buenos bloqueadores lanzabreo del monasterio ya no nos da tanto miedo ninguno de ellos una carta en mano para él en principio ya no debería atacar mucho más el oponente ¿verdad? qué pena esta partida con más mana podríamos haber hecho muchas cosas y crea dos ratitas ¿vale? me preocupan un poco espérate, espérate si ataca con todo me mata es que el scrap no puede bloquear es una cosa que no he tenido muy en cuenta la verdad es un ataque que me dejaría con pocas vidas pero no me ganaría la partida por eso el rival quizás espere un turno más para hacerlo quizás se ha precipitado al hacer dos tokens de ratas que versión más extraña lleva porque esta canción de Totentanz podría haber puesto 3, 4, 5 tokens de rata y sí haber sido letal qué pena no haber jugado antes a Sir Genji ¿verdad? que podría tener ahora 5 o 6 vidas o sea la posibilidad de sacrificarlo para darnos 5 o 6 vidas en todo lo que os estaba comentando esta tierra que entra girada y es un momento en el que deberíamos plantearnos es un momento en el que deberíamos plantearnos sacrificar esto para ganar 3 vidas en lugar de seguir jugando en lugar de seguir jugando permanentes si jugamos esto ganamos una vida subiríamos a 11 y podríamos bloquear 4 criaturas que serían estas 4 por ejemplo nos pasarían 4 daños tendríamos 7 de vida ah ojo que también traía el grabado de Kumano 5 de vida más lo que se robe yo creo que aún así merece la pena hacer esto todavía quizás los bloqueos no sean muy positivos no sean muy buenos 3-3 4-3 pero bueno creo que va a ser la mejor de las opciones en el momento que él se gire para atacar con todo ha perdido también la partida le voy a poner los contadores al simulacro simiesco este que pasa en el 5-4 porque entra un contador más uno más unicional que partida más complicada de todas maneras la partida está en su mano es decir él en cualquier momento puede robar algo si se roba otro de estos de ratitas nos gana un Godric no conté con algo parecido un Godric al cual no podemos bloquear y encima le puedo dar más uno son 5 daños seguros hay el Godric ¿es letal? puede que sea letal nos la lió el Godric bloqueamos por aquí bloqueamos por acá bloqueamos por aquí bloqueamos por acá ajusto si me hubiese quedado enderezado si me hubiese quedado enderezado para ganar 3 vidas con la ficha tendríamos un bloqueador menos es decir nos entrarían 2 más pero nos entrarían 5 menos así que tendríamos 3 vidas más al final de este turno una lástima que hemos perdido esta partida tan in extremis que tenemos tan cerca son 2 y 3 5 además clavados nos quedamos a 1 espérate ah que nos quedamos a 1 ah no pero he bloqueado al agitador no no prolifera prolifera no he bloqueado al agitador digo salto a su habilidad pero puede sacrificar y hacer justo el daño que faltaba ah no he elegido el proliferar no pero hace el daño igualmente o sea al morir el texto justo 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 el daño nos quedábamos a 1 si nos hubiésemos quedado enderezados no perdíamos porque habríamos sacrificado la ficha de comida y no habríamos llegado a perder mala decisión mala decisión que nos ha costado la derrota bueno pues a pesar del resultado de la última partida que ha sido quizás debido a una mala decisión mía que podría haber tomado de otra manera creo que el mazo no está mal yo pensaba que era más consistente la versión gruel que os traje en el día de ayer pero esta versión selesnia no me ha parecido tampoco nada mal no creo que sean mazos competitivos yo no los recomendaría sinceramente para intentar llegar a mítico es cierto que son mazos originales que son distintos y que es una forma divertida de jugar a magic es como deberíamos apostar todos a jugar con temáticas que nos traen las colecciones que luego quedan en el olvido y la de los contadores más uno más uno de hecho es un buen ejemplo de temáticas que están totalmente en el olvido así que bueno nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el próximo